Ok, para los que quieren, el gas barato a $1.77, no lo hemos visto a menos de $2 en muchos años. Yo creo que desde que este presidente está, no lo hemos visto así. $1.77, el gas, aquí en Woodbridge, en Virginia, en las cheats que está cerca del BJ sobre la Prince William. Ahorita vamos a... Pero sí, si están dispuestos a hacer la cola, vamos a hacer la cola nosotros. Si están dispuestos a hacer la cola, pues ahí está. Ahí están, ¿ven? Para que vean que no es mentira, $1.77, $4 de julio es hoy, del 2023. Esto no es un video desde hace años. Hoy es $4 de julio del 2023. No sé si es un especial que tienen por hacer el $4 de julio y la independencia. Pero para que más o menos vean ahí, miren. Les voy a enseñar... Ahí está, miren. 4 de julio... El 2023. Yo creo que... Más barato no lo vamos a ver ya. A saber. Yo creo que ya nunca lo vamos a ver tan barato como está hoy. Ahí está, miren, ahí está, a ver. Vamos a ver con cuánto. Ahí está, ahí está. Ahí está, el que le echó anteriormente, puso 23 galones por 40 dólares. Nada, nada mal. Desgraciadamente nosotros tenemos que hacer tan que bien, lo tenemos que hacer a la mitad. Entonces, este creo que dará nomás a 6, 12, 12 galones creo que dará este, si está decidido. Entonces, con 10 dólares le pusimos 5 galones y medio. Casi de todas. Así que aprovechen. Cheats. Aquí en Woodbridge. No sé si todas las cheats, pero es la que está en la Prince William. Y la Smoke Camp. El que va a ver, DJs. Lo que va a ver.